Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de Aventureros al Tren. Bueno, es un juego de los 5 jugadores con partidas de duración de 30 a 60 minutos aproximadamente y a partir de 8 años. Su autor es Alan R. Moon y su editorial es Days of Wonder, ¿vale? Bueno, para empezar os preguntaréis por qué estoy aquí sola y por qué no está Diego. Pues bueno, básicamente no está Diego porque, bueno, alguien, alguna os pediste en los comentarios de algún vídeo, de algún top que hemos hecho, que hiciera la reseña en el canal, o sea, aquí de Aventureros al Tren, ¿vale? Porque es uno de los juegos que más me gustan y, bueno, dije en un directo, si no recuerdo mal, que lo haría, ¿vale? Así que, bueno, aquí estoy. Y como era algo que, básicamente, yo nombré siempre este juego y, no sé, siempre lo tengo en la boca en los tops y tal, pues me lo pedisteis a mí y aquí estoy el primer vídeo que hago sola, pero, bueno, Diego no se ha animado a acompañarme porque dice que es mi tarea. Y, bueno, aquí estoy porque lo prometido es deuda. Luego, en segundo lugar, antes de empezar con la reseña propiamente dicha, os preguntaréis, ¿qué es este fondo? Bueno, pues este fondo es un poco, bueno, es un papel continuo, evidentemente, ¿vale? Donde hemos hecho un poco el boceto de lo que, al parecer, en principio, si no cambiamos de opinión, va a ser el nuevo fondo, la nueva pared del estudio, de grabación, ¿vale? Y, bueno, pues como habéis puesto Rincón de Jugones y hemos hecho el logo del canal, falta, evidentemente, pasarlo a la pared. Le he dicho a Diego de quitar ese fondo tan horrible con ese papel continuo, pero no ha querido, ha dicho que, bueno, que así veamos cómo queda, en plan, en el cuadro y tal, y demás. Así que, bueno, le he hecho caso porque, básicamente, la casa es suya, no me queda más remedio, aunque yo lo hubiera quitado. Pero, bueno, también he pensado que así podéis opinar un poco sobre qué os parece, qué haríais, qué quitaríais, no sé, ¿cómo lo veis? No sé, alguna idea que nos podáis dar por ahí. También hemos pensado poner, o bien allí, o sea, aquí, perdón, dados, a ese lado del nipple, unos dados, unas cartas, no sé, bien, nos queda rematarle algo, hacerle, añadirle algo más, pero, bueno, no sabemos todavía qué será. Falta, evidentemente, quitarle el papel continuo, como digo, empezar a dibujarlo en la pared, luego pintarlo y demás, que queda trabajo. Pero, bueno, así, un poco para ver cómo quedaba y tal, lo empezamos a hacer ahí, hace como tres semanas y lo teníamos abandonado. Y, bueno, vamos a empezar, si os parece, con la reseña del juego de Aventura en el Tren. En concreto, este que tenemos es la versión Europa, pero, bueno, como sabréis, existen ya mil versiones. Está Aventura en el Tren, el primer viaje, que es la versión Junior, para niños, que, de hecho, tenemos vamos a reseñar en el canal, de Carmen y Marta. Luego tenemos Nueva York, tenemos la versión España, la Vuelta al Mundo, en fin, hay millones, ¿vale? Pero, bueno, la mecánica del juego es toda la misma, o sea que con la explicación esta, pues podéis jugar al que más os guste, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner esto por aquí y vamos a pasar a la explicación del juego. Bueno, ya estáis viendo que hemos desplegado aquí el tablero y hemos preparado un poquito lo que es el setup, ¿vale? El setup sería, pues, de este mazo de cartas que tienen este reverso, el reverso azul, vamos a coger y vamos a repartir, bueno, vamos a repartir 4 a cada jugador y además vamos a poner boca arriba, vamos a revelar y las vamos a dejar al alcance de todo en 5 cartas, ¿vale? Estas cartas, ¿qué contienen? Pues vamos a ver, contienen locomotoras, locomotoras naranjas, locomotoras amarillas, azules, verdes, blancas, negras y luego tenemos unas muy bonitas que son multicolores, es más bien así, multicolores, ¿vale? Que esta evidentemente pues sirve como cualquier color. Entonces, pues como decimos, repartimos 4 a cada jugador, ponemos 5 boca arriba al alcance de todo y ponemos el mazo de cartas ahí. ¿Qué más vamos a hacer? A cada color le vamos a dar los bagoncitos de su color y además 3 estaciones que también son de su color. Vamos a poner el marcador de puntuación del color correspondiente en el 0, que estaría aquí, de todos los jugadores, ¿vale? Y luego tenemos otras cartas, ups, vaya por Dios, me he tirado 5 horas ordenando esto y ahora me lo cargo. Antes me lo ha roto Diego y ahora me lo cargo yo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos otras cartas, ¿vale? Que son las cartas de ruta. Tenemos una que tiene en el fondo azul, como esta, ¿vale? Que son de destinos largos. Cogeremos una al azar para cada jugador y luego de las que son de destino pero que tienen el fondo marroncito en lugar de azul. Las azules son de destino largo, que repartimos una a cada jugador, como acabo de decir, y la apartamos del juego. Y luego tenemos pues las de fondo marrón que vamos a coger y vamos a repartir 3 a cada jugador, pero estas 3, o sea, estas 3, no, perdón, las restantes las vamos a dejar al alcance nuestra, ¿vale? No las vamos a meter a la caja como si haremos con las del fondo celeste, con las del destino largo, ¿vale? Y qué más? Esta es la mía que he cogido, así, esta es mi carta que hemos cogido como destino largo, ¿vale? Y yo, solamente yo y cada jugador en las suyas correspondientes mirarán sus cartas. Estas cartas las vamos a tener, por lo tanto, en secreto, al igual que la tela locomotora que hemos repartido 4 a cada jugador, ¿vale? Nadie puede ver todo eso. Y luego, ¿qué más vamos a poner por aquí? Pues tenemos una carta chuletilla que básicamente lo que nos pone es lo mismo que aquí, ¿vale? Pero bueno, la dejaremos visible también y además hay una carta que también colocaremos para entregársela a la persona que haga el destino, el recorrido, perdón, más largo, que serán 10 puntos de victoria, pues nada, la dejamos también al alcance de todo para poder dársela a quien cumpla ese requisito al final de la partida, ¿vale? Bien, ¿cómo se juega? Pues en nuestro turno podemos hacer 4 cosas diferentes, ¿vale? Una de las cosas, ¿cuál es? Pues una de las cosas va a ser que yo voy a poder coger de aquí, de las cartas que hay visible o del mazo, una o dos cartas, ¿vale? Máximo 2 cartas. Si yo cojo de aquí, si cogiera la locomotora multicolor, ¿vale? El comodín, solo puedo coger la locomotora multicolor, no puedo coger 2. Sin embargo, si no cojo esta, si no cojo pues de otros colores, sí cogería 2 cartas, ¿vale? O bien puedo coger 2 cartas de aquí. ¿Qué pasa? Que yo puedo levantar y puede ser la locomotora multicolor, pero no pasa nada porque como es secreta, ¿vale? No es que estoy cogiendo la derede si cogería 2 cartas del mazo. Me salga lo que me salga. O bien, puedo coger una de aquí, suponiendo que no fuera esta, y la segunda coger la del mazo, ¿de acuerdo? Vale, todo lo que yo voy cogiendo lo voy evidentemente acumulando en mi mano. Ya no tendría 2 en este caso, si coge otra 2 pues tendría, o sea, no tendría 4, tendría 6, ¿vale? Esa es una de las opciones de lo que puedo hacer en mi turno. Luego, ¿qué puedo hacer también? Pues otra de las cosas que puedo hacer es coger, como he dicho, el mazo de destinos, de los destinos con fondo marrón, no lo vamos a guardar a la caja, como si que hacemos con los celestes, sino que lo vamos a dejar al alcance, porque otra de las cosas que puedo hacer es coger, robar 3 destinos, mirarlos en secreto también, y elegir como mínimo quedarme con 1, ¿vale? Los restantes, los que no quiera, los puedo devolver, y me tendría que quedar mínimo con 1, o con los 3 si quiero, o con 2. Esa sería la segunda opción de lo que puedo hacer en mi turno. Y luego tenemos pues una tercera opción, que sería que nosotros, el objetivo del juego, pues va a ser evidentemente lograr hacer todos los recorridos que yo tenga en mis cartas, porque me van a dar los puntos de victoria que aparece aquí en la esquinita, 5, 6, 7, 20, en función de la complejidad y de la longitud del trayecto, pues me van a dar más o menos puntos de victoria. Por eso el largo evidentemente me da muchos más puntos. Pero tengo que tener en cuenta que todas las cartas de destino que yo tenga en la mano y no consiga hacerla al final de la partida, me van a dar esos puntos pero en negativo, con lo cual no me trae cuenta estar robando destinos a lo loco ni muchísimo menos, ¿vale? Ya que además voy a partir con 4 rutas que tengo que hacer desde el inicio del juego. Y luego, ¿cómo vamos a hacer estos destinos, estas rutas? Pues las tengo que hacer colocando mis trenecitos azules en las rutas correspondientes. Por ejemplo, una de mis rutas es desde, a ver, París, por ejemplo, hasta Zacra, ¿vale? Hasta aquí. ¿Cómo iría para conseguir estos 7 puntos de victoria? ¿Cómo iría hasta aquí? Pues alternativas tengo distintas, ¿vale? Puedo coger y venir por aquí. Si nos fijamos, para ir desde París hasta Frankfurt podemos ir por el naranja o por el blanco, ¿vale? Puedo tirar por aquí, puedo tirar por aquí y para acá, por ejemplo, o bien más corto que sería esto, esto y esto, ¿vale? Teniendo en cuenta evidentemente que mis locomotoras son estas, o sea, no tengo más. Tengo las que tengo, que creo que eran 40 y algo, y no hay más. Si, por ejemplo, me faltan, da lo mismo. El caso es que no he hecho la ruta, ¿vale? Entonces, como he dicho, podemos coger cartas de locomotoras, podemos coger cartas de destino, de trayecto, o bien puedo utilizar las cartas que yo haya acumulado en mi mano a lo largo de todos los turnos que haya jugado, o las que tenga iniciales, o acabo de romper otra vez, esto no puede ser, o las que tenga iniciales, ¿vale? Y puedo coger y poner cartas de mi mano, jugarlas, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, pues como he dicho, que voy de aquí a aquí y necesitaría, si elijo este camino, aquí necesitaría tres del color que sean, dos del color que sean, o sea, perdón, dos verdes y dos del color que sean, ¿vale? Todo lo que sea gris es del color que sea, siempre y cuando sea el mismo color, ¿vale? Entonces, yo no tengo por qué empezar a poner locomotoras aquí, y luego aquí, y luego aquí, no. Yo lo único que tengo que unir es de ciudad a ciudad, es decir, aquí no puedo poner primero una y poner aquí una locomotora de esta, y luego en otro turno otra para cerrar, no. De ciudad a ciudad en una misma, ¿vale? Pero no tengo por qué ir en orden, puedo poner esto, luego esto y luego esto, ¿vale? Eso ya me apaño como quiera, siempre que una o dos ciudades. De acuerdo, pues ¿qué puedo hacer en el como tercera opción en el turno, como decía? Pues poner cartas de mi mano para poner locomotoras. Como he dicho, al ser gris puedo ponerlo del color que quiera, pues supongamos que como tengo estas dos rosas las quiero aprovechar, entrego mis cartas y pongo mis dos locomotoras correspondientes. Esto pasaría al descarte, que luego se puede reponer el mazo y demás, ¿vale? Y listo, sería el turno de otro jugador. Hay que tener una serie de cosas en cuenta a la hora de colocar las locomotoras. ¿Qué son? Pues que yo puedo utilizar, por ejemplo, si no tuviera dos cartas iguales, o dos cartas verdes aquí, o lo que sea, pues puedo utilizar el comodín, que va a funcionar como una carta del color que sea. Un comodín por una carta del color que sea. Vale. ¿Qué va a pasar? Pues que también tenemos el requisito que acabo de decir, de que lo gris se puede entender como el color que consideremos oportuno. Y luego tenemos también otros trayectos que son raros, digamos, entiéndase el raro. Y es que, por ejemplo, no es lo mismo este amarillo, si nos fijamos, que este amarillo. ¿Por qué? Porque este tiene los extremos más oscuros, igual que este verde, no igual que este, o este azul igual que este, por ejemplo. O el rosa con este, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que estas son, digamos, normales. Cuando yo entregue cuatro cartas rosas, puedo poner aquí mis vagones, suponiendo que quiero hacer ese trayecto, ¿vale? Sin embargo, estas son un poco especiales y es que no las estamos jugando. ¿Por qué? Porque si yo solo tengo dos cartas rosas en mi mano y las entrego y coloco estos vagones, no pasaría nada. Pero me las estoy jugando en el sentido de que esto no se queda así, sino que yo tendría, al ser dos trocitos lo que conforman el camino, tendría que levantar dos cartas del mazo para ver si alguna coincide en color con las dos rosas que yo acabo de poner, con las dos rosas del trayecto. O alguna en multicolor, porque en ese caso yo tendría que entregar de mi mano tantas como hayan coincidido, ¿vale? Cojo dos porque es el número de trocitos, las cojo, las revelo. En este caso, había suerte porque ninguna es rosa. Sin embargo, como digo, si hubiera salido una rosa o dos rosas, o bien alguna multicolor, tanto las rosas como las multicolor, pues las tendría que entregar, ¿vale? De mi mano. ¿Que no puedo entregarlas? Pues nada, no podría colocar esto, ¿vale? Habría perdido las cartas y no podría colocar mis vagones, los tendría que recuperar. Vale, y luego algo también que tenemos que decir bastante, o sea, bastante, pues que se sale de lo normal, ¿vale? Que no es un trayecto normal y corriente, es estos trayectos, que como he dicho, los grises, simplemente es que puedo elegir el color que quiera, aquí puedo poner, pues, cuatro blancas, cuatro negras, cuatro azules, cuatro lo que sea. Bueno, evidentemente aquí es exactamente lo mismo, tres del color que yo quiera, arricándome porque los filitos tienen más oscuritos, arricándome, que luego voy a levantar tres de aquí a ver si coincide alguna en el color, ¿vale? Y tendría que entregar más, como acabo de decir, es igual que a esta. Y estas, que si nos fijamos, tienen una locomotora al principio, ¿qué significa esta dibujada? Pues que yo aquí tengo que poner tres cartas del color que yo quiera las tres, pero en este caso no es como aquí, que sí sería esa norma, sino que aquí la primera de ellas tiene que ser una locomotora de estas multicolor, de estas, ¿vale? Entonces serían, pues, del color que quiera en lugar de tres y esta multicolor, ¿vale? En el momento en el que yo tenga eso, pues podría hacerlo. Vale, y bueno, básicamente esa es la regla de colocación de locomotora. Y como he dicho, pues, teníamos cuatro cosas que podíamos hacer en el turno, que una era robar cartas en el mazo, otra era poner locomotoras, que lo acabamos de explicar, otra era robar nuevas cartas de destino, y tenemos una cuarta opción que podemos hacer en nuestro turno, que es utilizar estas cositas, que os estaréis preguntando para qué sirven y qué son, evidentemente. Vale, pues estas son las estaciones, ¿vale? Una estación me va a permitir usar un recorrido, un trayecto que esté usado por otra persona, porque vosotros imaginaros que yo tengo que venir de Brest a Pamplona, y este es el camino más corto, el más fácil, el que me ocupa menos vagones de los que tengo, pero esto, pues, lo ha ocupado el jugador rojo. Tiene aquí sus trenecitos puestos, su locomotora. ¿Qué pasa? Pues que a mí me obliga o a ir aquí, así, como mínimo, o algo más largo, o bien a utilizar mi estación. ¿Qué pasa? Que yo pondría aquí mi estación para poder usar sus trenes, digamos que me va a servir esa vía. No voy a tener que colocar mis trenes, voy a poner mi estación, y luego lo que voy a tener que hacer también, aparte de poner mi estación, es pagar una carta de mi mano, ¿vale? Que es la segunda estación que utilizo, porque ya he utilizado una previamente pagando esa carta, tendría que pagar la estación, y además dos cartas que tengo que poner de mi mano del mismo color. Si pusiera la tercera estación a lo largo de la partida, aparte de usar la estación, tendría que pagar tres cartas del mismo color. Y digo, aparte de usar la estación, porque cada estación que no tenga al final de la partida van a ser cuatro puntos de victoria menos que voy a tener en mi marcador, ¿vale? Cada vez que la ponga voy a perder cuatro puntos de victoria. ¿De acuerdo? Vale, pues básicamente esas son las cuatro cosas que podemos hacer en nuestro turno, y bueno, vamos a ir jugando de manera por turno, en el sentido de la aguja del reloj, como hayamos establecido, ¿vale? Hasta que a alguien le queden dos vagones o menos. En ese momento se empezará a jugar el último turno de cada jugador, incluido el que le queden dos vagones o menos, y ya está. Cuando se termine eso, pues escogeremos, bueno, evidentemente cuando hayamos ido poniendo nuestras locomotoras, vamos a puntuarlas, ¿vale? En el turno. Si yo por ejemplo pongo lo que he dicho antes, estas dos, que eso me lo comió. Si yo por ejemplo pusiera estas dos, ¿vale? Pues me vengo aquí, o a las chuletillas que es la carta que hemos enseñado antes, y voy a ir moviendo en el marcador. ¿Por qué? Porque si pongo dos locomotoras, van a darme dos puntos de victoria. Pues nada, mover el marcador de puntuación a dos puntos de victoria. Que luego pongo entregando las cartas correspondientes, pues no sé, aquí, pues pongo mis cuatro trenes, y me voy a las chuletillas. ¿Y cuántos son cuatro trenes? Pues tenemos que son siete puntos de victoria, pues muevo mi marcador, ¿vale? Cuando hayamos terminado de hacer todo eso, pues yo que sé, supongamos que estoy ahí, vamos a revelar las cartas de destino. Evidentemente lo que estaba diciendo, cuanto más largo sea el trayecto, pues más puntos de victoria, ¿vale? De hecho, uno me da un punto de victoria, dos me da dos puntos, tres, cuatro puntos, cuatro vagones me dan siete, seis me dan quince, que no sé si se ve, y ocho me van a dar veintiuno. O sea que si hace un trayecto súper largo, pues te llevan muchísimos puntos de victoria a la hora de colocar las locomotoras, ¿vale? Y bueno, como he dicho, vamos a ir jugando por turno hasta que a alguien le queden dos vagones o menos, que empezaremos el último turno de cada, mirad por un jugador, incluido ese jugador, y luego, en este término donde estén los marcadores de puntuación, pues vamos a revelar nuestras cartas de destino, ¿vale? Y vamos a ir comprobando, pues no sé. Cogemos mi primera carta de destino, de París a Zacra, pues suponemos que lo miramos y está todo conectado, tiene que estar todo conectado por la vía que sea hasta llegar aquí. ¿Que me falta un trucito? No lo he conseguido, con lo cual siete puntos menos. ¿Que lo he conseguido? Pues siete puntos más, supongamos que la tenemos, movemos el marcador. Siguiente, vayamos de aquí aquí, miramos la ciudad hasta la otra ciudad, no lo he conseguido, supongamos, pues nada, seis puntos menos, ¿vale? Que movemos para atrás. Budapé, Sofía, pues supongamos que lo tengo, pues cinco para adelante, ¿vale? Y luego el largo. Desde Lisboa hasta Danzig, ¿dónde está Danzig? Aquí. Pues nada, nos fijaríamos, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Pues si lo tenemos, 20 puntos, que no lo tenemos, 20 puntos menos, ¿vale? Y una vez hecho eso y comprobado si se han conseguido o no los destinos, las cartas de destino de cada uno de los jugadores, subiendo o bajando los puntos correspondientes, vamos a mirar quién tiene el trayecto más largo. ¿Por qué? Pues porque supongamos que a lo mejor yo tengo, no sé, desde Madrid hasta París y luego tengo otro trayecto que empieza aquí y es súper largo y llega hasta aquí, ¿vale? Pues a lo mejor me trae cuenta unir esos dos trayectos desde París hasta Ástergaon, en ese ejemplo que estamos poniendo, para tener una ruta hiper larga, aunque no tenga tarjeta desde aquí hasta aquí, a lo mejor me sale rentable por el tema de tener el recorrido más largo, porque quien tenga el recorrido más largo de toda, de todo el tablero se llevará 10 puntos más de victoria, ¿vale? Le dan esta carta, sube su puntuación y ya está. Y bueno, lo que he dicho, luego cada estación que hayamos usado nos va a restar 5 puntos, ¿vale? ¿Qué tenemos las 3 estaciones? Pues no nos resta nada. Y bueno, ya está, quien tenga más puntuación en el marcador, pues será el ganador de la partida, ¿vale? Y bueno, básicamente el funcionamiento del juego es ese, es un juego muy sencillico, muy fácil de jugar, como habéis visto, que tienes 4 opciones, no hay más. Fácil de jugar, es rápido, tampoco necesitas mucho análisis, simplemente es ver dónde están localizadas cada una de las ciudades de tus cartas de destino y ver un poco pues cómo lo juegas sin desperdiciar muchos vagones, por lo que digo que tenemos un límite y tenemos que conseguir hacer puntos positivos porque o consigo, no es que o consigo 6 puntos o no los consigo, es que consigo 6 puntos o pierdo 6 puntos. Son 12 puntos lo que no estamos jugando, entonces, pues es importante, ¿vale? Y bueno, la opinión de este juego, como sabéis, lo he recomendado en varios vídeos, en varios vídeos que hemos hecho de poner mis juegos favoritos. ¿Por qué me gusta? Pues es un juego, la verdad, uno de los primeros juegos a los que jugué, entonces, pues no sé, quizá por eso me introdujo un poco en este mundo por este juego, pero aparte me parece muy chulo el hecho, para empezar, de que hayan sacado la versión para niños, porque la verdad que este no es un juego muy complicado, pero bueno, el de los niños está adaptado, si queréis ver la reseña, como he dicho, la tenemos en el canal, está un poquito más adaptado a ello, es más sencillo. Entonces, que lo adapten a los niños, pues me parece bien. Este juego tampoco es muy complejo, muy familiar, en mesa queda muy bonito, me parece que los colores son súper llamativos. Una cosa también que me gusta es el inserto, porque la verdad, me parece que está muy bien, o sea, tiene aquí para meter los marcadores de puntuación, que no sé si se ve la, ¿vale? Tiene aquí los agujeritos, aquí cada color en su zona, para que no se mezcle nada, las cartas, o sea, no sé, me parece que el inserto es muy aceptado, que en mesa queda también muy bonito, porque el tablero, la verdad, es considerablemente grande, el tema de las cartas, luego los agujeritos de pasta, no sé, los colores son súper llamativos, porque ni siquiera azul, es así como turquesa, y sabéis que me encanta el azul, y bueno, pues básicamente eso, que es muy llamativo, es fácil de jugar, un juego familiar, que podemos jugar, pues prácticamente con cualquier persona. Bueno, Diego tiene las cartas enfundadas, como veis, porque es verdad que se manosean, se enfundan las que también lo solemos decir en los vídeos, pues enfundan las, porque, pues es verdad que las tiene la mano, las juntas con las, yo por ejemplo soy modo de juntar las verdes con las verdes para saber cuántas tengo, aquí en mi mano, las juega, las, no sé, hay que las colocar aquí, pero vamos, que si le da mucho manoseo, ¿vale? Entonces pues las podéis enfundar, y bueno, básicamente eso, que es muy sencillo, que, pues eso, que es fácil de jugar, que se puede jugar con cualquier tipo de persona. También está guay el hecho de que es una forma de aprender geografía, porque yo, por ejemplo, para la geografía soy pésima, pero pésima, pésima, de verdad. Entonces pues es una manera fácil de acordarte más o menos de dónde está, no sé, pues hay aquí ciudades, las que aparecen aquí, no están todas representadas evidentemente, pero bueno, hay una, pues las más importantes básicamente. Entonces como que si he jugado a la aventura del tren de Europa y me nombran, no sé, pues una ciudad de por ahí, si no está aquí, pues básicamente será que no está en Europa, ¿vale? Y igual que tenemos el de Europa, como he dicho, pues tenemos de otros países o del mundo, entonces un poco, pues que te sirve eso, para aprender geografía sin darte a menos cuenta, o si cuando te sale la carta de destino, en plan, no sé, Lisboa, pues no te vas a poner a buscarla por aquí, porque si has jugado varias veces, pues más o menos sabrás que está por este lado ahí, yo me explico. Entonces pues una forma fácil de ir interiorizando alguna de las ciudades más importantes, o si te vas a los de otros países, de los continentes y tal, Nueva York o lo que sea, pues también puedes aprender las cosillas de ahí, sin darte cuenta. Y en el de los niños igual, ¿vale? Así que bueno, pues eso es todo, no sé, no sé qué os parecen estos juegos, sé que no hay buena novedad, lo sabemos perfectamente, no han sacado ninguna nueva edición, ni nada de eso, ni ninguna nueva esta de otro país, ni nada de eso, pero bueno, que lo pediste y lo queríamos hacer el vídeo. Y nada, que nos dejen en los comentarios si os gusta este tipo de juego, tranquilito, que podéis jugar con todo, familiar. Y o si, no sé, si no os gusta repetir juegos y siempre vaya la novedad, no sé, un poco de ese feedback que siempre os pedimos y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Y bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo.